¡Ey! ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Luis de Meta y estamos una vez más en Pokémon Plata Soul Silver en este Random Lock que por ahora vamos bastante bien, hemos perdido a algunos amigos por el camino, pero vamos guay. Y quería enseñaros antes de empezar que hoy lo que haremos será subir al Faro a ver a Anfaros que está allí, con la líder de gimnasio de este pueblo y luego tendremos que ir a buscar surf y varias cosas, a ver lo que nos da tiempo en el capítulo de hoy. Espero que por lo menos completemos el Faro. Y quería enseñaros los Pokémon porque los he subido a todos a nivel 26, al mismo que Cogilla he estado mirando y los líderes de gimnasio, el siguiente será Aníbal que creo que está al 31 y son muy muy parecidos todos los niveles de los futuros gimnasios, así que no puedo adelantar mucho. Los quiero llevar a todos parecidos para no superar el nivel de gimnasio y nada, voy a enseñaros más o menos los ataques que tiene cada uno. A Drousy le falta un nivel para evolucionar. Estos son los ataques que tiene, Psicorrayo, Hypnosis, Golpecabeza y Confusión. Ha salido, bueno, velocidad no muy buena, tiene mucha defensa, es lo único bueno que tiene Drousy por ahora. A ver, ¿qué estoy haciendo? Vale. Luego tenemos a Inoa que va genial, o sea, ha aprendido Ciclón que es un ataque muy interesante, recuperación también. Tiene muy buen ataque, muchísima vida, es el Pokémon con más vida que tengo y la verdad es que me está gustando bastante porque es bastante tanky y puede servir. Tiene poca defensa física, eso sí es cierto, hay que tener mucho cuidado. Y la habilidad pues aumenta la fuerza de los puñetazos, ni siquiera tengo brazos, creo que es bastante inútil. A Vizia la he subido también, tiene buena defensa, defensa especial y los ataques no han cambiado. Tengo ganas de tener mejores ataques porque estos son bastante malos la verdad. Tony, aquí lo tenemos a nivel 26 también con su mordisco corte absorber y hoja afilada. Tony ya es un clásico. Lala ha aprendido Psicorrayo, ya tiene ataques bastante interesantes. No hay confuso Psicohonda, Bola, Sombra y Psicorrayo. A ver si un Psíquico lo pudiéramos cambiar por Psicohonda, ya sería la leche. Y Cogilla, como siempre, con su ataque. Cogilla no lo he tocado porque estaba a nivel 26 y lo he puesto todo a su mismo nivel. Así que dicho esto, vamos ya a por la torre. Voy a tener a Drousy aquí, a ver si conseguimos subirlo de nivel y por lo tanto evolucionarlo. Vamos a ver las Pokéballs que tenemos porque el Faro es nueva ruta y por lo tanto podemos capturar 6 y 2. Perfecto, creo que no vamos a necesitar más. El Faro estaba aquí, ¿era esto? Faro, vale. Hay muchos combates aquí, espero no subir demasiados niveles y obviamente espero no perder ningún compañero porque me está gustando mucho el equipo que estamos formando. Un Hypno, puede ser interesante. Vale, primero el combate que vamos a tener. Espero que no tengan muchos Pokémon porque un legendario aquí puede chafarnos. ¿Qué? ¿Pero qué está haciendo? Aquí no se juega. Y ahora que recuerdo, no sé si en el Faro se pueden capturar Pokémon. Espero que sí. Vale, un solo Pokémon. Vamos a ver que saca o no sé. No había visto este Pokémon nunca. O sea, Green Bank o lo que queráis. Obviamente, espero que no le haga mucho daño a Andrés. Vamos a empezar con un Psicorrayo que creo que va a afectar porque parece un Vidril, ¿no? Una evolución de Vidril o algo así. Golpe de Furia. Ha fallado. De un golpe de Furia no creo que mate a Andrés. Vamos a seguir consigo Rayo. Joya de Luz. Mira, voy a cambiar porque no me fío un pelo. Voy a sacar a Cogilla que la Cogilla no va a morir. Vale, no es muy eficaz. Y vamos con un golpe de cuerpo que supongo que morirá. Perfecto. Y ganó bastante experiencia. Buah, ha dado un montón de experiencia, ¿eh? Este Pokémon. ¿Has ganado? Vale, perfecto. 4.400. Qué dineral, ¿no? Vamos, vamos a forrarnos. Así es que nos vamos a comprar. En señal de que nos hemos relajado. A lo mejor que intercambiamos números. No quiero tu número de teléfono. Sí, sí. Los jóvenes solo se juntan con jóvenes. Mamá, ¿qué quieres? Tengo cosas de... Seguro que me ha comprado. Vale, vale. Me ha comprado cosas. Tengo como 3 o 4 objetos en la tienda de mi madre que no he recogido. Y deberíamos ir. Igual en el siguiente episodio. Otro combate más. Y vamos a ver. Creo que voy a sacar a Drusy de aquí. No me gusta que esté aquí de primera fila porque es un Pokémon bastante débil. ¡Un Rayquaza! Vale, vale, vale. Obviamente vamos a cambiar de Pokémon. Rayquaza es tipo dragón volador. Dragón, vamos a nuestra tabla de tipos, ¿vale? Porque no quiero problemas. Dragón, le afecta tipo hielo. No tengo tipo hielo. Le afecta tipo dragón. Por suerte, Ainhoa tiene ciclón. Que es un ataque tipo dragón. Vamos a ver. Ciclón. Espero que este Rayquaza no tenga rayos. Porque si no, podría estar en peligro Ainhoa. Vamos a ver. Triturar. Bastante fuerte. Vamos con ciclón. Hemos tenido la suerte que dentro de lo que cabe no es mucho nivel. Aguanta mucho este tío, ¿eh? Vale, velocidad bajó. Ciclón me hace... Vale, no me quito. He retrocedido, no puede ser. Triturar. Vale, vale. Voy a hacer recuperación. Vale, recuperación a un ataque que ya veis es súper útil. Y vamos con ciclón otra vez. Espero que no me haga ningún crítico. Porque si no, podría ser complicado. Vamos a ver si muere con este ciclón. Por favor, muere Rayquaza. Un PS, tío. Ciclón. Y mi ciclón lo tiene que matar. ¿Ha retrocedido? Vamos, vamos. Muere, muere. Vamos. Vale. O sea, empezamos con problemas en el segundo combate. Un Rayquaza no mola, ¿eh? Y obviamente bastante experiencia para los dos. Tanto para Andrés como para Ainoa. Minum. Sí, voy a cambiar algo sencillo para Minum. Que va a ser Tony, por ejemplo. Un Rayo o algo así no le va a afectar casi nada. Y vamos a darle un mordisco, ¿eh? Al mordisco lo vamos a fulminar. Perfecto. Oh, Tony paralizado. No me digas, tío. Eso no mola, ¿eh? No mola nada. Me va a hacer ir al centro Pokémon pronto. Que no quiero tu número de teléfono. Vale. Vamos para arriba. Vale. Creo que aquí... Nos ha pillado. Creo que aquí sí salen Pokémon ya. Y todavía no he cambiado a Drowsy. Estamos metiendo un problema. Vale. Uh, qué montón de Pokémon. Esto sí puede ser un problemón, ¿eh? Vale, un Marryl nivel 17. Creo que puedo con él. Un Psycho Rayo tiene que darle bien media vida por lo menos. Vale. Látigo. Perfecto. Vamos a matar a este Marryl. Va afuera. Y ahora dependiendo de lo que nos saque ya jugamos nosotros con ello. Es lo mejor. Marryl se debilitó y André ganó de 210. Eh, va a enviar a... ¿Qué Pokémon? Ah, ¿este es el pájaro? ¿Este es el pájaro o no es el pájaro? Vamos con Abyssia, a ver qué tal. Vale, sí, el pájaro. Eh, no sé con qué... Vamos a dormirlo, ¿eh? Bastante bajo de nivel. Y vamos con ataque Furia, que con suerte vamos a hacer bastante. Vale, vale, vamos. Pasamos esta lucha rápido. Con el sprint del juego y fuera. Perfecto. Ni siquiera ha tocado Abyssia. 600 puntacos de experiencia, un montonazo. Y voy a enviar a Remorite. Vale, Remorite creo que Drusy va a poder sin problema. Y nos conviene acabar de subir al 27. En realidad ha evolucionado al 26, pero lo he rechazado para que pudierais ver vosotros cómo evolucionaba Hypno. Así de ilusión. Vale, perfecto. Muy bien, Andrés. Y va a dar poca experiencia, ¿verdad? 250. Bueno, está bien. Selgon. Selgon. Vamos a cambiar a Ainoa. A que haga un par de ciclones y se lo ventile. Porque es tipo dragón. Selgon. Creo. Va a ser muy eficaz esto. Muy bien. Golpe cabeza. Y pasamos rápido. Perfecto. Otra baja. Y este combate, bueno. Doduo. Un Doduo. Que vamos a volver a hacer psico rayo. Queremos que Andrés suba. Vale, menos más que son niveles bastante bajos comparados con nosotros. Si no, tendríamos problemas. 307. Bastante experiencia. Y Andrés cada vez más cerca de subir. Genial. Vamos a ver. Porque ya creo que podemos encontrarnos aquí Pokémon. Vale, a este no nos vamos a enfrentar. A este tenemos que enfrentarnos obligatoriamente, creo. Ostras, pero aquí se puede salir. No, voy a pasar. Los objetos no están randomizados y creo que... Había que salir. Había que salir. Yasmina es la líder del gimnasio. Quiero que vuelva conmigo. No he encontrado a nadie mejor. Oh, ¿que son novias o qué? Ah, son novias. Un Latias. Un Latias. Vamos a ver, vamos a ver cómo nos enfrentamos a este Latia. Vamos a Cavizia. Y vamos a comprobar qué ataques tiene. Pidió un deseo. Eso es para curarse. ¿Qué tal reacciona la Tia? Vale, se cura. Eso está claro. Drago Aliento. Es muy eficaz y me ha paralizado. Tenemos que cambiar de Pokémon. Vamos a ver. Dragón Volador. Dragón solo afecta a eso. Y el ser Volador... Está la cosa complicada, chicos. Este Pokémon va a ser un problema. Porque eléctrico no tenemos. Roca tampoco. Vamos con Cojilla a ver. Pero... Un doble patado o algo... Voy a intentar envenenarlo. Bueno, me diga. Es que el deseo... Claro, lo cura entero. Ese es el principal problema. Dragón Aliento no me quita demasiado. Vamos a ver si pudiéramos envenenarlo. Que sería clave. Vale, fue envenenado. Perfecto. Vale, poco a poco. Ahora le vamos a ir quitando. Un golpe cuerpo creo que le va a hacer bastante más que golpe patada. Que doble patada. Vale, vamos. Vamos. Y no le va a dar tiempo porque va a morir. Bien, bien. Latia eliminado. Están saliendo bastante legendarios. Y eso no me gusta nada, eh. No mola. Vamos a coger el objeto. Con Toneo. Uh, interesante. Y antes de enfrentarnos a este vamos a ir al centro Pokémon más cercano. Porque no me hace ilusión que muera ninguno de mis Pokémon. Y están bastante tocados. Hay que decir que el Faro es un sitio peligroso. Es que hay muchísimos entrenadores y no sabes por dónde pueden salir. Si uno de cinco Pokémon te saca tres legendarios el equipo está fuera. Y podemos perder bastantes Pokémon. Así que vamos a recuperarnos rápido. Metemos aquí el sprint. Y ya se nos ha ido medio capítulo creo. Así que vamos... Vamos a regular. No sé si llegaremos arriba. En este capítulo vamos a llegar arriba del Faro. Aunque sea un poquito más largo. Y en el siguiente supongo que ya nos enfrentaremos a Aníbal. El siguiente líder de gimnasio. Así que vamos con ello. A ver si hoy... Seguro, seguro que Hypno... Que tenemos a Hypno. Que Andrés evoluciona. Y... Vamos allá. Hay que hacer esta pelea a la fuerza. ¿Por qué hay que salir? La que no había que hacer era la otra. Voy a jugar todo el mundo para entrenar a mis Pokémon. ¿Quieres luchar? Quiero luchar. Vale, prepárate para un desafío a manos de Duque Machio. Vale. Sidot. Lo que me acabo de acordar es que hay que conseguir surf. O sea que hay que pelear contra las muchachas aquellas, creo. No sé si pelear contra las Kimonos o hacer algo en esa misma ciudad. Vale. Nivel 27. Ya tenemos a nuestro Hypno. Vigoroth. Vamos a cambiar y vamos a usar a Cogilla. Por ejemplo, un doble patada o algo así. Va a ser suficiente. ¿Puede? Perfecto. Se debilitó. Un montón de experiencia. Y atentos porque ahora sí. ¡Anda! Andrés está evolucionando y vamos a tener a un Hypno. ¿Vale? Hypno, Hypno mola. Yo creo que Hypno está guay. Venga, vamos. Ahí está Hypno. Guay, 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 guay. Enhorabuena a tu Andrés. Ha evolucionado a Hypno. Perfecto. Oh, qué guay, eh. Se ve guay. ¡Oh! El ataponazo me he dado. Vale, no pasa nada. Hypno va como saltandillo y mola mucho. Vale, ese objeto... No, vamos a coger. A ver, no quiero paliar contigo. ¡No! Ha mirado justo. Vale, vale, vale. No pasa nada. Te voy a crujir. Estrés, Pokémon. Meditinte. Le voy a pegar un psicorrayo que lo voy a destrozar. Vale. Genial. Vamos a ver un Whiddle. Vamos a cambiar de Pokémon y vamos a sacar a Abyssia que de un picotazo lo va a tener más que sencillo. Perfecto. Y un Marip. ¿Un Marip? Ah, vale, vale, vale. La pre-evolución de Ampharos. Pues, aunque sea volador, tengo el doble tipo. Y un rayo no me preocupa. Así que vamos a acabar con él. Estamos paralizados. Empiezan los problemas. Y vamos para arriba. ¿Esta es la última planta? Creo que sí, ¿no? No. La siguiente será la última. Vale, nos quedan dos batallas. Una porque no vamos a coger ese objeto. Vale, solo un Pokémon. Bueno, a este tío lo vamos a reventar con psicorrayo. Sin problema. Vamos a ver cómo está los datos de Andrés. Porque creo que con la evolución habrá ganado algo, ¿no? Igual velocidad o... Porque Lucy era bastante malo. Vale, bastante ataque. Tiene mucho ataque físico. El problema es que no tenemos... Igual un psicocorte no vendría bien, que creo que es físico. Vale, ya estamos aquí. Este pequeñín siempre iluminaba el mar por la noche. Pero de pronto enfermó. Le cuesta respirar. Dicen que hay una farmacia estupenda en Ciudad Orquídea. Pero está al otro lado del mar. Y no puedo dejar solo a Amphi. Quisiera pedirte un favor. ¿Podrías ir a buscar la medicina por mí? Dejaré esta entrada libre. Por supuesto que voy a por ella. Vale, pues vamos allá. Ya hemos llegado al faro y tenemos que conseguir surf. He encontrado una super poción que nos va a venir genial. Y no vamos a tener que volver a subir el faro de esta manera. Porque bajamos y subimos por ascensor ya que esa puerta está abierta. Ok, pues vamos allá. Planta baja. Y hay que ir ahora a la otra ciudad. Creo que nos da tiempo a llegar antes de acabar el episodio. Claro, sí que da. Voy al centro Pokémon. Curamos un poquito. Y... Vamos para arriba. Vale. Te dirás bienvenido al centro Pokémon. Bla, 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 bla. Muy bien. Pues pasamos esto rápido y curamos los Pokémon. Ok, genial. Vamos allá. No sé a quién poner... Voy a dejar a Hypno. Hypno es un Pokémon que me mola y lo voy a dejar aquí de primera. Por ahora. Y vamos a subir para arriba. Creo recordar que el surf se consigue ahí. Si no, pues la habré liado y tendréis que dejarlo en los comentarios. Pero creo que hay un tipo del Team Rocket dando por saco en la ciudad de la que venimos. Y hay que pararle los pies. Así que vamos allá. Esta ruta ya la tenemos. ¡Hola! ¡Qué guay! Un Swamper molaría muchísimo. Un Porygon. Pero bueno, voy a usar repelente para no estar aquí tanto rato. Perdido. Repelente. Aquí solo tengo uno. Bueno. Lo usamos. Y perfectamente pasamos. Vale, guay. Espero que sea aquí. A ver si lo conseguimos. El surf. En este episodio. Y ya el próximo sería ir a tope a por Aníbal. El líder del gimnasio de la siguiente. Que nos dará vuelo. Y van a ser igual. En un capítulo nos ventilamos dos medallas. Es genial. Vale, creo que era aquí el surf. ¿Verdad? ¡Bú! Fuera. Efectivamente. Vaya peñazo de danza. Ya podríais marcaros una J o cualquier cosa animada. Caballero. Lamento deciros que vuestras peticiones están fuera de lugar. ¿Cómo? ¿Te atreves a llevar en la contraria a un espectador? Bueno, hace falta que haga una demostración. Fíjate bien en cómo hay que moverse. Como ver las caderas. Jajajaja. Vale, está ahí todo emocionado. Y creo que el del Psyduck me da surf cuando me enfrente a él. Así que tú, machote. ¿Eh? ¿Y tú qué quieres? ¿Estoy en plena coreografía? Vale. Vamos a pelear contra este inútil. Ok, solo tiene un Pokémon. Así que... Spearow. Un Spearow. A nivel 12. Creo que esto lo hubiéramos... Lo deberíamos de haber hecho bastante antes el surf. Igual cuando... Justo cuando conseguíamos la medalla o incluso antes. Para no volver aquí. Pero bueno. Hemos acabado con él. Vale. Estamos en medio de una misión importante. Si me pillan, me pasaré el resto de mis días peleando patatas. Me atirando patatas. Vale, y ahora este tío me da surf. ¿Verdad? Fantástico. Pese a tu edad has demostrado. Vale, 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 surf. Vamos. Ahí está el surf. Pasamos esto rápido. Y vamos a dejarlo en la siguiente ciudad. Vamos a ir andando tranquilamente. ¿Y surf a quién se lo vamos a enseñar? Supongo que ahí no, la verdad. Es la única que podrá aprenderlo. Aquí no tengo nada guay. Ir y vuelta puede ser una buena MT. Mucha potencia esa surfe. Es una MO que es muy, muy buena. Oh, Cujilla puede aprender el surf. Cujilla puede aprender el surf, pero no. Bueno, por ahora se lo vamos a dar a Inoa. Vamos a quitar pistola, agua. Es que fijaos, ¿es físico o es...? Bueno, no es físico. Inoa tiene buen ataque físico, pero no tengo ningún ataque físico. Cuando tenga buceo se lo enseñaré también. Si sigue viva, que espero que sí. Y será genial, porque hará bastante daño. Igualmente tiene buen ataque especial también, así que no hay problema. Vale, lo vamos a dejar en la siguiente ciudad. En Ciudad Olivo. Y poco más. En el siguiente episodio ya sabéis. A por la medalla del siguiente gimnasio. Y a lo mejor, seguramente consigamos dos medallas en un episodio. Que eso va a ser bastante guay. Y esperemos que sin baja. Vale, vamos a ver. Cuidado con este tío que no queremos pelear. Había un evento de darle vallas a un miltang y conseguir leche. Contra esto he peleado antes para subir nivel. Darle vallas y nos daba leche, que era bastante útil para curarnos y tal. Pero bueno, no lo vamos a necesitar por ahora. Así que lo vamos a dejar aquí, frente al centro Pokémon. Y en el próximo episodio iremos para abajo haciendo surf. Conseguiremos la medalla. M o vuelo, eso seguro. Y si da tiempo, incluso el gimnasio de aquí. Hay muchas cosas y muchas aventuras todavía por hacer. Así que nada, espero que os haya gustado el episodio. Si os ha gustado, dadle un pedazo de like, comentad y suscribíos. Nos vemos en la próxima. Chao.